Hola, hola familia hermosa, bienvenidos a otro viernes de belleza Chicos, el día de hoy les traigo un retoque de cabello baliash Para todas aquellas personas que sepan que el retoque se hace con aluminio, familia hermosa O al menos este look o este estilo de cabello se tiene que realizar con aluminio Y pues bueno, yo decidí traerles este retoque con gorro Para todas aquellas que tengan el cabello como mi hija y se quieran retocar su cabello ustedes mismas Pues les traigo esta alternativa mucho más fácil para que ustedes se lo puedan realizar Aparte de que le voy a realizar otro look diferente Porque chicos, este verano viene muy en tendencia los colores pastel Así es que le vamos a aplicar a mi niña un color pastel aquí en su cabellito Le vamos a hacer unos mentados peekabooos No sé si ustedes los conozcan chicos, pero se les dice a unos mechoncitos que se pintan por aquí abajo las jovencitas Peekabooos Y pues le vamos a realizar esos mechoncitos a mi hija en color pastel Así es que si estás interesado en saber cómo le realicé este look a mi hija Pongámonos cómodas y hay que empezar Ok familia hermosa, aquí les presento mi modelo que es una modelo anónima Pon tu cabello para enfrente mami para que te lo vean Pues bueno, ahí ven su cabello por la parte de enfrente Ahora se los voy a presentar por la parte de atrás porque así vamos a empezar el proceso Pues bueno familia hermosa, aquí les presento el cabello por la parte de atrás Y también ella trae un crecimiento de 7 meses Así es que vamos a acercar la cámara para que ustedes vean más a detalle lo que vamos a hacer Pues bueno con lo primero que voy a empezar es dividiendo su cabello en cuatro secciones Porque ahorita lo que voy a hacer es depositarle color en crecimiento Si este trabajo que voy a realizar yo lo hiciera con aluminios El color yo lo depositaría hasta que ya termine yo la decoloración Pero como el trabajo va a hacer en gorra entonces primero va el depósito de color Ok, así lo voy a dejar Ahorita lo que voy a hacer es preparar el color Voy a empezar por preparar la mezcla que va a ir de crecimiento a medios Que es el color 7N, es un mediano rubio o un rubio mediano Así es que vamos a empezar a prepararlo Y voy a utilizar el peróxido de 10 volúmenes Y la mezcla va a ser 1 más 2 Que este viene siendo 2 onzas Entonces voy a aplicarle 2 onzas de peróxido Y lo voy a medir en la misma botellita Ok, está lista Vamos a depositar Como pueden ver aquí el crecimiento lo tiene hasta aquí Yo no voy a bajarme mucho el cabello que ella ya tiene pigmentado Porque yo no quiero cubrir el cabello que ya está decolorado Entonces nada más voy a tratar de llegar hasta aquí Con el nuevo tinte que le voy a aplicar Ahorita lo que voy a hacer es aplicar en todo el contorno de la cabeza Yo siempre he querido depositarle otro color de tinte a mi hija en crecimiento Pero ella no quiere ¿Qué? No quieres otro color Siempre quieres este Oh ya Ya terminé de depositar en toda la cabeza Así es que voy a esperar 20 minutos Voy a enjuagar y regreso Pues bueno aquí regreso ya con el cabello enjuagado Ya con su crecimiento pigmentado Ahora lo que voy a hacer Es dividir su cabello a la mitad Pero nada más en coronilla Lo único que queremos es que salgan unos highlights desde crecimiento Y que se una con el cabello de aquí abajo Eso es lo que vamos a buscar el día de hoy Ok Y aquí lo único que voy a hacer es echarle su cabello hacia atrás Sin perder esta división De aquí Vamos a tratar de que el cabello quede bien liso Para cuando empecemos a jalar el cabello por los orificios de la gorra No se nos enraigue tanto Aquí lo que voy a hacer es sostenerle su cabello con una liga Nada más para colocarle la gorra Miren chicos así es la gorra Vamos a centrarla Que quede bien bien centradita Ya que la tengo bien centrada Y bien 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 puesta Voy a retirar la liga Y aquí tú amarrate la corazón Que te quede apretadita pero no te me vayas ahorca Tiene que quedar bien bien sujetada En esta ocasión yo no voy a utilizar la bolsa de plástico Que yo me apliqué cuando me hice mi cabello Porque me di cuenta que no se mete el decolorante por los orificios Si hacemos la preparación bien espesita Que no nos quede tan líquida Pero eso es opcional Si ustedes quieren colocar un plástico por debajo de esta gorrita Lo pueden hacer Porque yo no encontré la gorra de silicona Es mejor la gorra de silicón que estas Porque estas son desechables Nada más se usan una vez y se desechan Ok aquí tengo yo tres ganchos Y el que voy a utilizar yo es el de 1.5 milímetros Pues bueno así se ve la gorra por la parte de enfrente Yo aquí chicos se puede ver Que aquí está el contorno de su cabello Entonces lo primero que voy a hacer Es sacarle el cabello por todo el contorno Para que todavía le agarre más macicés la gorrita Y no se mueva cuando estemos sacándole por la parte de atrás Aquí yo tengo la división a la mitad Y esto lo hice porque en esta parte de aquí Le voy a sacar bastante cabellito a mi hija Para que se le vea un degradado de cabello Desde aquí arriba hasta abajo Así es que voy a empezar a sacarle Por estos orificios de aquí No lo voy a sacar en todos los hoyitos chicos Yo me realicé mi cabello No se si ya vieron ese video Me realicé mi cabello Y sacamos cabello en todos Todos los orificios A mi hija no se los voy a sacar en todos El gancho se tiene que meter sesgadito chicos No lo vayan a meter parado Porque se puede lastimar su cuero cabelludo Es sesgadito Se le atora Se gira un poquito Y se jala miren Y aquí viene el cabello Yeee También vamos a tratar de no dejar nudos Aquí en el mero hoyito Creo que así de grueso quiero el de aquí enfrente Le voy a sacar un poquito más a este lado Si ustedes son de cabello largo Les recomiendo que se alacien el cabello Antes de aplicarse la gorra Para cuando ustedes jalen No se les enrede tanto Ok Estos son los más gruesos que necesito Los de aquí enfrente Aquí lo que voy a hacer también es Tratar de sacarle unos delgados Otros más gruesos Porque quiero que se vea un degradé de cabello También no los quiero tan juntos Así es que Miren como pueden ver La separación de uno a otro Casi es de una pulgada y media Más o menos En centímetros No sé chicos No sé decirles en centímetros Pero aquí pueden ver Miren que no están tan juntos Es uno yo sí Uno yo no Uno yo sí Y uno yo no Jeje Bueno aquí están ya los de enfrente Ahora los voy a sacar Por la parte de aquí arriba Lo voy a retirar un poco de estos Para que no queden tan juntos Ok en el segundo Voy a sacarlo más delgadito Ok Este está muy grueso Entonces este tiene que estar más delgadito Me voy a quedar hasta aquí Hasta coronilla Que es donde ustedes pueden ver Y ahora me voy a pasar a los laterales Para que ustedes no saquen Este cabello que ya tenemos aquí jalado Ustedes no suban el gancho hacia arriba Donde ya está jalado el cabello Es mejor que encajen el gancho hacia abajo Donde no hay cabello sacado Porque si ustedes lo encajan hacia arriba Puede ser que jalen este mismo Que ya está en este orificio Entonces Vamos a ir poniendo el gancho hacia abajo Encajarlo y jalar Eso nos va a ayudar Para no jalar todo este cabello Que ya tenemos aquí Ya terminé de sacarle En toda su cabeza Ahora lo que voy a hacer Es desenredarle Por si se le quedó algún nudito Ahí en la entrada del orificio Queremos que salga todo el cabello Ya que tengo listo el cabello Entonces voy a empezar Con la preparación del decolorante Y el polvo decolorante Que a mi me gusta utilizar Es este de Quick Blue De la marca L'Oreal Voy a mezclar una copita En cada espacio de mi bowl Aquí va a ser una Que es la que va a ir Con peróxido del 30 Aquí va a estar la otra Que va a ser con el peróxido del 20 Yo me los voy a distinguir Por el color de brocha Entonces como aplique Una copita De polvo decolorante Ahora voy a aplicar Dos copitas Con el peróxido Del 20 Es una mas dos chicos Una de polvo Y dos de peróxido Ahora vamos con el de 30 El de 30 va a ir en crecimiento Y el de 20 va a ir Donde yo vea Que tengan el cabello decolorado Ahorita si veo Que queda muy liquida Le voy a agregar mas polvo Porque yo la necesito Que me quede espesa Para que no se vaya a meter Por los orificios del gorro Siempre les menciono En mis tutoriales chicos Que no Ustedes no giren Como si estuvieran Batiendo un huevo Es nada mas Estar haciéndole En apretones Apretoncitos Para que no le entre oxigeno A la mezcla Y no se empiece a oxidar En el bowl Necesitamos que empiece A trabajar en el cabello Mas no en el traste A la de 30 Le voy a agregar Un poquitito mas de polvo Para que me quede Un poco mas espesa Que quede mas densa Porque Porque como les digo No quiero que se vaya a meter Por los orificios De la gorra Y luego se me vaya a manchar El cabello Que no quiero decolorar No 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 Como un cuarto de copita Le puse Ahí esta Pero antes de empezar A mi me gusta Realizar una trenza En el cabello De aqui abajo Para que no se nos vaya a manchar Cuando estemos aplicando El decolorante Voy a tapar El cabello Con aluminio Ahí esta Voy a dividir El cabello Para empezar A aplicar bien Ok Voy a aplicar El peróxido De 30 volúmenes En lo que es Crecimiento Ya donde yo vea Que hay decoloración Entonces voy a aplicar El de 20 Donde esta la capa Mami Miren chicos Aqui voy a agregarle Del 20 Porque el de 20 Va a decolorar Mas despacio Y no quiero que el cabello Se me vaya a sobre procesar Y luego se me vaya a romper Y no Eso no queremos Ya que aplique En todo Todo su cabello Ahorita lo que voy a hacer Es A checar Que todos esten Completamente Saturados Estarlos abriendo Para que cada hebra Este Bien saturada De decolorante Donde yo vea Que el cabello decolorado Tiene decolorante Se lo voy a retirar Para que ese cabello No se me vaya A maltratar Trato de protegerlo Lo mas que se pueda Para que no se le arranque Ningun cabellito Aunque Es imposible eso Pero Igual Entre mando Cuidemos Pues mucho mejor Aquí voy a estar Haciendo eso Chicos Estar abriendo Cada cabellito Para que todo Este completamente Saturado Y ya regreso Ya que termine De limpiarle El peróxido Donde yo veo Que su cabello Ya esta decolorado Ahora lo que voy a hacer Ahora lo que voy a hacer Es envolver Su cabello En papel aluminio Voy a tratar De que el cabello decolorado No toque El decolorante Este papel aluminio Me va a ayudar A que caliente Más rápido Y decolore Más rápido Todavía Ok Aquí lo voy a dejar Por unos 30 minutos Y voy a checar A ver como va La decoloración Bueno familia hermosa Ya pasaron Como 40 minutos Si mija Como 40 Más o menos Ya le voy a checar Y Necesita Que se lo vuelva A reactivar Porque necesito Más decoloración Aquí donde yo veo Que esta Bien decolorado Checo la resistencia Y Ya esta perfecto Aquí Entonces Aquí lo que voy a hacer Es limpiarle Un poquito Pero primero Le voy a agregar La segunda aplicación Del decolorante Ya lo tengo listo Y es del peróxido Del 30 chicos Ok Ahora si Con este peróxido Del 30 Me voy a bajar Un poquito mas A la división Del cabello decolorado Y el que no estaba decolorado Porque ya quiero Que empiece a agarrar Una decoloración Uniforme Así es que Voy a tratar De no pasarme mucho Al cabello decolorado Pero Vamos a tratar Para todos aquellos Que me ven por primera vez A mi no me gusta Enjuagar la primera aplicación Chicos Ya cuando veo Que el decolorante No esta decolorando mas Me gusta volverle A aplicar El decolorante Encima de la primera aplicación Bueno ya que termine De aplicar Ahora voy a checar Puntas Que tengan decolorante Se los voy a retirar Esta toallita Esta humedad Entonces esto me ayuda bien Para retirar bien El decolorante Esto lo estoy haciendo Para que pueda Aguantar su cabello Dos decoloraciones Chicos Porque si no Las puntas Se le pueden Se le pueden hacer Como ligas Y se puede romper El cabello Y eso no busco yo Así es que Yo trato de cuidarles El cabello Lo mas que puedo Y aun así chicos Y aun así Se les maltrata Bueno ya que termine De reactivarlo Voy a volverle A poner el aluminio Lo voy a dejar Por unos minutos Pero lo tengo Que estar checando Chicos Para que no se vaya A sobre procesar Y regreso Para que ustedes vean Ya le voy a dar La segunda Checada Y creo que ya Ya lo voy a retirar Chicos Ya esa tonalidad Esta perfecta Para lo que necesito Así es que voy a enjuagar Y regreso Ok familia hermosa Aquí regresé ya Con el cabello Enjuagado Ahorita lo que voy a hacer Es secarlo un poquito Con la secadora Para empezar a aplicarle El tono Pues bueno familia hermosa Aquí regreso ya Con el cabello Dividido En cuatro secciones Porque voy a empezar A depositar color Pero el primero Que voy a empezar A realizar Son los rayitos Rositas Y para los Peekaboos Le voy a agregar Este color rosado Que es el que a ella Le gustó Es un rosita Muy brillante Y aquí voy a aplicar El color rosadito Este va directamente Chicos Este no necesita Peróxido Ya si ustedes ven Que es muy intenso El color O que no les gusta El color Que les gustaría Más color pastel Entonces Entonces pueden agregarle Acondicionador Pero este está Perfecto Para el color Que ella quiere Este también Se tiene que mezclar Para que se haga Un color muy homogéneo Así tiene que quedar El color rosadito Y ya Voy a aplicarlo Así es que Vamos a hacerlos Ya que tengo La sección La voy a dividir En dos Y así de grueso Chicos Estos tienen que estar Bien gruesos Entonces lo que voy a hacer Es sacar Mechoncitos Y aquí voy a tratar De sacar dos Este de aquí arriba No importa Que no esté decolorado Mientras las puntas Estén decoloradas Pues aquí va a agarrar El color rosita Y es lo que queremos Que resalte Este lo voy a cubrir Con aluminio Porque no quiero Que se vaya a manchar Cuando esté depositando El color Agáchale un poquito Y va ¿Está siendo rosita? Sí Este rosita No va a agarrar En el color oscuro Nada más va a agarrar En el color decolorado ¿Ok? ¡Gracias! 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 Ok Ahora sí familia hermosa Vamos a depositar El tono En toda su cabeza Déjenme pongo unos guantes Aquí tengo el producto Que voy a utilizar Para el tono A ella le voy a depositar En todo su cabello Va a ser este Tinte de huela La T11 Que viene siendo Un color rubio beige Este se lo voy a depositar En todo el cabello Yo lo quería mezclar Con peróxido De 10 volúmenes Pero No tengo ya chicos Así es que lo voy a tener Que hacer con el de 20 Pero a ustedes Se los recomiendo Que lo mezclen Con el peróxido De 10 volúmenes Ok Aquí voy a agregar Dos botellitas de color Y como van a ser Dos de color Entonces van a tener Que ser Cuatro de peróxido Lo bueno que este Viene en botellitas Entonces aquí mismo Puedo medir El peróxido Como el cabello De la modelo Es muy largo Por eso estoy preparando Dos de color Ya nada más Termino de mezclar este Y aplicamos El tono va a ir global Familia hermosa En todo 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 su cabello Ok Este tono también Nada más va a agarrar La tonalidad En el puro cabello De colorado Aunque lo apliquemos En el cabello oscuro No va a agarrar tonalidad Nada más le va a dar Brillo a su cabello Bueno voy a terminar De depositar En toda su cabeza Voy a dejar Veinte minutos De pose Y voy a enjuagar Y regreso Para que ustedes vean Como se va a ver Ya si se me va La luz del sol Entonces yo regreso Hasta mañana Para que Ustedes vean El resultado final Familia hermosa Ya regresamos Hoy es el siguiente día Chicos que creen A mi hija Le gusto tanto Tanto el color Que le quedo Aquí abajo Entonces aquí le hice Una cortinilla Una cortinilla Es esto chicos Que nada más se agarra El pedazo del cabello Y se pinta Completo Aquí no hay divisiones De mechones Y le gusto mucho Así es que A los de aquí abajo Le voy a agregar Global En todo el cabello Para que agarre Esta tonalidad Que tiene aquí Miren Pues vamos a borrarle Los mechoncitos Que le hice Y a pintárselo Completamente Ay esta niña Y sus ideas Fuimos a comprar El color chicos Y como no había Ya más Del primero que utilicé Que fue este Así es que Me traje estos dos Este es de la marca Ion Y este es de la marca Huela Y nada más Los misqué Y me dio un color Mucho más bonito Todavía miren Así es que Fueron estos dos Como quiera Ya se los voy a estar Dejando en pantalla Y pues bueno Voy a empezar A aplicarle Pues bueno familia hermosa Aquí regresamos ya Con su cabello Realizado Miren como pueden ver Como salen sus highlights Desde acá arriba Se ven muy bonito Su cabello Le encantó Chicos Miren que hermoso La mitad de cabello Pink Se los voy a mostrar De frente Para que ustedes vean Porque de frente Es donde va a dar Más lujo O cuando se recoge Su cabello Aquí tienen de frente A mi baby Oh my gosh Mami Se te ve tan bonito ¿Te gustó? Yes Como ven chicos Así de frente Es como ella No quería que se notara Y pues sí Y pues bueno familia hermosa Ustedes pudieron ver el resultado final Como pueden ver Hicimos estos pequeños cambios Y le favorecieron mucho Familia hermosa Se le ve muy bonito el cabello A mi niña Así es que espero que te haya gustado Y si fue así Me haya ganado tu like Y si tú es la primera vez Que me estás viendo Te invito a que te suscribas Para que seas parte De mi familia hermosa Recuerden que los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Bye bye